Hola que tal, yo soy Piedrogas y este es mi guía para volar con un flot en gran caridad, es un truco al que ya le he dedicado más de 18 horas y aún así no le he dominado al 100, entonces tenlo en cuenta para que cuando tú lo practiques, le tomes tu tiempo. Esto se puede hacer tanto fácil como en legendaria y te voy a enseñar el método menos complicado, este es el que te enseña a quitarle el miedo al nivel y que sepas navegar, ya después podrás hacer lo que hace Roccat, Snails o Cryphon, por ahora simplemente vamos a hacerlo todo tranquilo. Y por cierto, un saludo a Sinister que me ha estado ayudando bastante en las espirrones de Halo 2 y pues puedes encontrar su canal en la descripción. Bueno, vamos a ignorar eso, primero que nada vamos a salir de este lado, gráficas nuevas o viejas da exactamente igual, lo que vamos a hacer es subir a la rampa de la izquierda, más o menos a la tercera lamparita y vamos a lanzarle unas grandes estas cajas para quitarlas del camino, nos colocamos atrás de esta línea negra y empezamos a matar al Flood que tiene la escopeta, por lo general cuando el Flood de la escopeta muere, el de la metrallita la tira, pero si no lo hace, disparale en el bracito para que la pierda su arma, y una vez que pierde el arma simplemente tráelo como mascota golpeando así, y eventualmente va a perder como su interés por ti y ahora va a ser nuestro esclavo. Va a venir por este lado y lo que vamos a hacer es darle un golpe para avanzar rápido y lo que quieres es colocarlo en esta esquinita que está aquí. Quieres que se agarre justo con el pie de la esquina, entonces lo voy a empujar hasta que quede más o menos agarrándose con la puntita del pie, como puedes ver, y ahora vamos a buscar un punto de control, es importante buscar el punto de control porque como estamos practicando, lo más probable es que no nos salga a la primera, entonces simplemente vamos a disparar hasta matar a todos los Floods que están aquí, ese último si no me equivoco tiene escudo, ah, no maté al otro, ok, no pasa nada, ok, se murió, y este vato de aquí se muere, si nos queda otro vivo creo que no tiene escudos ese, excelente. Ahora sí, podemos venir por aquí sin problema. Como te digo, el método de Cryphone, Rock, Cats, Nails y de muchos otros es llamar la atención del Flood desde este puente, nosotros no hacemos eso, venimos por aquí, se abre la puerta, entramos y salimos, y empezamos a golpear, esto va a evitar que el juego nos dé un punto de control, y lo vamos a retrasar hasta el punto en donde queremos, que es con pesar, entonces simplemente venimos por acá, y aquí donde nuestro carnal pesar está muerto, vamos a dejar de golpear, y nos van a dar el punto de control. Este puede que se tarde un poco, y más si un Flood te sigue lo vas a tener que matar, y ahora, vamos a usar dos combos. Aquí vamos a usar cambiar de arma y golper, E, E, Y, D y Y, si te das cuenta, eso es todo lo que hacemos, y el otro es golpear, cambiar de arma y brincar, que es exactamente el mismo combo pero con el botón de saltar, que es este. Y como puedes ver, lo que hicimos fue elevarnos un poco, aparte de empujar el Flood nos elevamos, y son todos los combos que hay que hacer. Vamos a movernos con el stick izquierdo, para navegar hacia donde hay que movernos, y el camino es el siguiente. Vamos a usar el Flood para volar hacia allá, hacia esa pared, vamos a descender abajo de la neblina, y después vamos a volar hacia el final del nivel, que está más o menos por allá. Ahora, yo ya cargué el final del nivel con las texturas nuevas, y puedes ver el haz de luz que marca el final del nivel, ahí es a donde hay que ir. Y bueno, pedrogas, ¿por qué tanto misterio? Bueno, ¿por qué tanta vuelta, mejor dicho? Es porque aquí hay una barrera letal aquí abajo, entonces no podemos descender. Entonces tenemos que librar la barrera llegando a la pared, y ahora sí descender. Ojo, esta pared tiene un lado izquierdo y un lado derecho, que están limitados por lo que es esta sombra que se ve ahí. Y es que si tú pegas con el Flood del lado izquierdo, vas a volar hacia allá, y lo que quieres es volar más o menos hacia la derecha. Entonces tienes desde esa línea hasta la línea que está allá, toda esta área para chocar con el Flood. No es muy preciso esto, simplemente llega a la altura de esa pared y empieza a descender. Entonces, primero que nada, vamos a colocarnos debajo del Flood. Entonces, simplemente golpeo y cambio de arma. Y una vez el Flood... ¡Wow! Eso fue rápido. El Flood queda abajo de nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer es agregar el botón de brincar. Y ahora, nosotros con el stick podemos medio navegar un poco. Y bueno, aquí el Flood me está empujando hacia un lado que no es, pero nada más es para explicarte cómo navegar. Si te das cuenta, yo estoy aquí golpeando a lo que es un ritmo específico. Si yo empiezo a spamear el botón de brincar y golpear así como loco, voy a elevarme demasiado. Y lo que quieres es golpear a un pequeño ritmo. Es que cada vez que el arma se muestra en pantalla, tú vas a brincar. Entonces, brinco, 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 brinco. Básicamente, ese es el ritmo, ¿ok? Entonces, nos volvemos a acomodar. Aquí el Flood quedó un poco mal. Ahí está. Y ahora simplemente brinco, brinco. Y estamos haciendo todo el combo. Mientras con el stick izquierdo, yo me dirijo. De hecho, estoy quedando muy lejos de la pared. Y eso no es lo que quieres que quede. Porque, pues, como puedes ver, valió. De hecho, fuimos demasiado rápido. Dependiendo en cómo se acomode el Flood sobre ti, es qué tan rápido te vas a mover. Entonces, esperemos... Esperemos no ir tan rápido esta vez. De nuevo, ya sabes, con el pequeño brinco y al mismo ritmo, vamos a llegar a la pared. Y una vez llegamos aquí, lo que vamos a hacer es ver completamente hacia arriba, golpear y agachar. Aquí el Flood se me movió un poco. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente agacharme para acomodarlo. Y ahora sí, camino de reversa, veo hacia arriba y oprimo B e Y. Aquí tienes una imagen de cómo agarro el control en estos momentos. Porque, créeme, es bastante complicado hacer esto sin que se te rompan los dedos. Vamos a contar 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora volvemos a hacer el combo con el A. Contamos 10 segundos a partir de que pasamos la niebla. Y ahora, para saber si vamos bien o mal, hacemos las texturas nuevas. Rayos. Ahí la regué porque sin querer le pegué al Flood. Lo que yo te recomiendo es, una vez pasan los 10 segundos, cambiar a las texturas porque eso va a ayudar bastante. Las texturas nuevas ayudan a saber qué tan bien o qué tan mal vamos del final del nivel. Aquí, lamentablemente, en esta ocasión lo que fue el pie del Flood no me deja ver la pared. Entonces, voy a intentar llegar. Ok, llegamos a tiempo. Hola, aquí Pedro del Futuro. Empecé a desvariar y no dije las cosas, pero si tú le pegas al Flood, se te va a mover y te puedes morir. Pero no vale la pena prenderla. Vamos aquí a golpear como locos y cambiar de arma. Una vez el Flood está arriba de nosotros, agregamos el botón de brincar a nuestro combo. Y llegamos a la pared. Ya sabes, de reversa hacia arriba y empieza a golpear. Si ves que el Flood empieza a girar y a hacer locuras, lo que puedes hacer es simplemente oprimir rápidamente el botón de agacharte, el stick, y después seguir golpeando y con eso te vas a centrar otra vez en él de manera correcta. No siempre funciona, pero es una manera. Y ahora vamos a contar de nuevo 10 segundos pasando la neblina. Espera, aquí ya no pude porque tengo que hacer lo del stick para acomodarme, como puedes ver. Y ahora supongamos que van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora regresamos al combo con el botón de brincar. Aquí cambio rápidamente las texturas. Y ahora sí, me voy a dirigir siempre de reversa y hacia la derecha un poco. Puedes ver el stick arriba a la derecha como se ve. Esto me va a garantizar de que me voy a acercar hacia el final del nivel. Y ahora, el final del nivel está justo donde está esta línea y esta raya. Imagina que esto es una sola línea. Y entonces quieres más o menos usar tu perspectiva para ubicar el final del nivel. Más o menos en este centro que se marca, este es el centro del final. Ahí es donde quieres llegar. Entonces, poco a poco, golpeamos, golpeamos. Y aquí ya debemos estar cerca del final. Entonces, lo que voy a hacer es que probablemente estamos muy arriba. Así que hay que descender. Y como puedes ver, acabamos. Es bastante complicado. Lo más probable es que tú quedes muy arriba. Y una vez ubicando el centro, lo único que tienes que hacer es descender. De la misma manera como lo hicimos con la pared. Voltear hacia arriba, de reversa y golpear y cambiar de arma. Eso es todo lo que hay que hacer. Y solo es cuestión de práctica. Así que te deseo suerte.